No logra recuperar la pelota en campo de gol. Pelota de contra, gol se permiten aquí, mal Barranquilla, pelota al mar, lo tento, lo tento, lo tento, lo tento bonito, lo tento, gol. ¡Pel Barranquilla! ¡Pel Barranquilla, quilla! ¡La Fútbol Club número 25, Juan David Martínez aprovechó una descompensación, una pifia defensiva increíble, monumental en la entrega de parte del lateral del conjunto de Real Santander Molina. Quiso devolverla a su arquero en largo, le quedó expedita a Juan David Martínez y por debajo hasta luego. Minuto 28, ahora juego Barranquilla, tiene uno. Real Santander 0, Pablo Ríos González les comenta. En la señal de WinSports más, el hogar del fútbol colombiano. Tengo tres llegadas de Real Santander. Abierta, sector de la lateral derecha del equipo del Barranquilla. Pelota de Picabarra en el área, la subelviana, buscaban un doble cabezazo. ¡Epa! Pelota en el área. Pedía mano del hombre del Barranquilla a los del Real Santander. Hay un hombre que se lleva las manos a la cabeza, Pablo. Y aquí no hay bar, el cobro es de mano. Es que ese es el tema, Jerry. En liga se juega un fútbol, en torneo se juega otro. Con el bar es un deporte diferente, porque ya la acción pasó. Ya si el juez no la pitó, listo, chao, sigue. Y le digo, a mí me quedó la sensación, viéndola rápido como el juez. Penal. En primera instancia, mi mano, claro, es que el juez de línea le dice mano para mi hermano. Y ahí Picón cambia su decisión. A mí me quedó la misma sensación que el juez de línea. Sin haber visto la repetición. Me pareció que era mano, ya la veremos. Pero el juez pitó pena. Se juega, se juega la uva. Se que la puta sale. Eso se puede. Ay, eso se puede. Eso se puede. Señoras y señores. Creo que la mano es de John Vélez. Buscamos una toma más clara. A ver. Tampoco la veo ahí. Me parece a mí en esta acción, en estas dos tomas, que no. No, Jerry, es que... Pero vamos a buscar un mejor ángulo. Ninguna de las dos repeticiones que vimos muestra una mano clara. O sea, una infracción de penal. Y John Vélez le dice, me pegó en el pecho. Muy complicado. Yo no sé. Porque es que, a ver, el juez en principio ha dicho que no. Después del juez de línea le dijo que sí. O sea, ya cambió la decisión una vez. Yo creo que ya se jugó con el penal. Y nosotros, como le digo, seguimos sin ver las repeticiones. En primera instancia, me pareció, ya estoy viendo la acción de nuevo, no. A ver. No, eso no es mano, Jerry. Eso no fue. No hay penal. Nada. Le pegó en el pecho. No, no hay penal. Sí, señor. Ahí no hay penal. Decisión errada. Decisión totalmente errónea de parte del juez, Pablo. Del juez y del juez de línea. El juez central y el juez de línea porque Picón en principio había dicho que no. Pero se dejó convencer por su asistente número uno, Edgar Estrada. Y aquí tendrá entonces la oportunidad Real Santander a través de Gilbert Arboleda. Que ya sí podría ser la figura en caso de convertir el empate. Se viene Arboleda para el cobro. Para el locante, locante, de Real Santander. Atención. Arboleda frente a Pórtico de Cristian Santander. Que le habla. Levanta sus manos para... Achicarra al pórtico. ¡Pobre Arboleda! ¡Lo canto, lo canto, lo canto, lo canto, lo canto, lo canto! ¡Gol! 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 De Real Santander! ¡Pena máxima! ¡Gilber Arboleda! En tiempo de descuento, minuto 47 de juego. En la primera parte postrimerías. En el epílogo del primer tiempo. Se hace justicia en el resultado. por lo que venía siendo el equipo santandereano tras una decisión que se nos antoja a relator y comentaristas errada de parte del juez y el lineman pero no empata el equipo visitante y colocar así a cinco de juego en la segunda parte atentos a este cobro televidentes de win sports más el hogar del fútbol colombiano centro chute que va arriba la candela cabezazo que viene aquí para sacarlo desde el fondo un hombre que no viva la pelota en el corazón del área caliente cuidado no 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 ¡Gol! ¡Gol! ¡Del Barranquilla! ¡Del Barranquilla, señores! ¡Gol del Barranquilla Football Club! ¡Ricardo Caraballo! ¡Señoras y señores, se avivó! ¡Pedían fuera de lugar! ¡Los del visitante se quedaron atornillados! ¡Se quedaron aletargados! ¡Y el que sí se avivó! ¡Sobre el parar derecho! ¡Fue Ricardo Caraballo! ¡Que tras el rechazo y luego la acción centrada en el área! ¡Del hombre del Barranquilla que filtró bien esa pelota! ¡Manuel Manga saltó! ¡Y de cabeza anida la pelota en la piola custodiada por Edward Esteban! ¡Y el Barranquilla en seis de juego de la segunda parte! ¡Tiene dos! ¡Real Santander uno! ¡Pablo Ríos González! ¡Pablo Ríos González!